Hola amigos yo soy Javier Mota hoy los saludo aquí desde South Miami esta es mi casa y ahí estamos abriendo el garaje porque hoy vamos a ir a probar la Mitsubishi Outlander login hybrid ha estado aquí toda la noche cargando la batería el espacio es reducido aquí pero de este otro lado les voy a mostrar dónde está conectado el vehículo y al fondo tenemos la compuerta que nos permite conectar el vehículo acá está el conector y nos dice que todavía está cargando esta es una conexión de 110 voltios y a pesar de que ha estado como 8 horas conectado todavía no ha logrado cargarse por completo pero eso lo vamos a vamos a averiguar cuánto es que efectivamente tenemos de carga una vez que prendamos el motor así que estaba equivocado cargador afuera nos indicaba que el auto se seguía cargando sin embargo aquí ya vemos en el panel de instrumentos que la batería está totalmente cargada también tenemos el tanque de gasolina totalmente lleno con lo cual tenemos un rango de manejo total de 310 millas así es que vamos a la pequeña prueba de manejo cerrar el garaje que a veces se me olvida bueno Mitsubishi es una compañía que tiene más de 100 años como conglomerado general en japón mucha experiencia en cuestiones de tecnología electromovilidad como ahora le llaman en este caso con el plugin hybrid sin embargo en los últimos años aquí en eeuu ha estado sufriendo mucho no tiene muchos modelos a la venta ya no está el evo ya no está lancer así que ahora están intentando una resurgimiento Mitsubishi o parte de Mitsubishi fue adquirida por Nissan recientemente que también ya tiene la sociedad con Renault en Europa y otras partes del mundo y aquí en Estados Unidos acaban de nombrar a Fred Díaz un ejecutivo que estuvo con Fiat Chrysler con la división Ram después pasó a Nissan y de Nissan ahora lo han colocado en la tarea que no va a ser muy fácil de revivir a Mitsubishi aquí en Estados Unidos pero bueno ahora tienen ya este modelo que seguramente va a ser el punto de lanzamiento de relanzamiento de Mitsubishi en este mercado esta Outlander plugin hybrid en otras partes del mundo sobre todo en Europa en Japón es ya muy popular es la SUV plugin hybrid más vendida en el mundo según las cifras de la propia Mitsubishi y bueno como estamos viendo la tendencia de todos los fabricantes los vehículos electrificados ya sea híbridos híbridos enchufables plugin hybrid como este caso o los 100% eléctricos es la nueva tendencia en toda la industria automotriz por fuera el diseño es exactamente igual al que sería el del modelo regular de la Outlander sin embargo este como es un modelo de los que se utilizan para las demostraciones de mercadeo y pruebas de manejo con los periodistas esta tiene estos distintivos que obviamente quizá no sean del gusto de todo mundo si como parte regular es este otro que tiene aquí al lado de él la rueda delantera izquierda y tiene uno más acá atrás Outlander GT Plug-in Hybrid este otro que nos da el acceso a los carriles de alta ocupación en un vehículo en las carreteras por lo menos aquí en la Florida y en otros estados como en California ese es otro incentivo que tienen los conductores que se deciden a comprar un auto con esta tecnología de electrificación el interior también es muy similar al de un modelo regular este obviamente aquí en la el espacio de carga y aquí quizá pueden ver la diferencia que hay un pequeño hueco que sirve para algún tipo de carga aquí está un espacio dedicado específicamente para el cargador que me parece muy bien pensado porque simplemente se oculta ahí así que quizá perdemos unas tres o cuatro pulgadas en cuanto a la altura del espacio de carga pero el resto es bastante útil como todos los modelos Mitsubishi tiene un subwoofer espectacular acá atrás desde por lo menos 12 pulgadas de ese subwoofer portón de acción eléctrica y dentro de la cabina como tal no hay ninguna diferencia aquí un poco a contraluz pero bueno ahí se puede ver mejor el espacio para los pasajeros es bastante amplio en la fila de atrás y el piso aquí de este compartimiento esto casi totalmente plano un poco ahí el túnel donde va la transmisión y el resto de la cabina normal tiene aquí el sunroof acabados en madera aquí dentro de la consola central y los asientos en este caso en el modelo GT son de piel y también hay insectos de piel aquí en los paneles de las puertas y tiene un sistema de infoentretenimiento el cual permite conectar el teléfono celular y ahí aprovechar todas las funciones las apps digamos que uno puede tener aquí no lo tengo conectado pero aquí se puede conectar perfectamente y pantallas que nos van dando información sobre el sistema eléctrico esta Outlander Plug-in Hybrid está basada en el Outlander regular y este en particular es el modelo GT o sea el más alto de la gama pero el precio base del modelo básico de la Plug-in Hybrid Outlander es en 34.595 que según Mitsubishi son 28 mil dólares menos que cualquier modelo comparable de la industria es decir con capacidad para cinco pasajeros y el sistema Plug-in Hybrid ahí estamos hablando de modelos de Lexus principalmente pero este en particular tiene un precio total que supera los 40 mil dólares en realidad este GT el precio base son 40 mil 295 y simplemente se le agrega un cargo por 695 dólares por algunos accesorios sobre todas las coberturas que tienen la parte de carga y luego el sobrecargo por distribución y entrega de 995 así que el total llegó a 41 mil 985 que no es barato pero todavía estos autos como son con la tecnología Plug-in Hybrid tienen la ventaja del incentivo federal que son 7 mil 500 dólares y otra vez dependiendo del lugar el estado donde se resida e incluso el lugar donde se trabaja hay posibilidad de tener descuentos adicionales y tener la conveniencia de un SUV que obviamente tiene la utilidad el espacio de carga 310 millas de rango combinando el motor eléctrico o los dos motores eléctricos con el de gasolina el motor de gasolina es uno de dos litros y luego tiene dos eléctricos y luego el rendimiento de gasolina solamente 25 millas por galón y el combinado como dije 74 millas por galón eléctricas lo el equivalente y con esto según los cálculos de la agencia de protección al medio ambiente obviamente el costo anual de combustible es de mil 150 dólares a eso habría que agregarle obviamente el costo anual por la carga como tal desde un toma corriente en la casa pero eso otra vez varía mucho dependiendo del lugar de la hora incluso en que se cargue el vehículo la carga total de la batería se puede hacer con él durante ocho horas como vimos al principio del vídeo que lo hice en el garage de mi casa y en una estación de carga rápida se puede cargar hasta 80 por ciento de la batería en menos de 25 minutos pero bueno tecnología híbrida que es lo que está ya no es una moda simplemente es una tendencia general de toda la industria y esta Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid realmente tiene una gran cantidad de tecnología muy útil tiene varios modos de manejo tiene el eco mode que es en el cual se reduce el consumo tanto de gasolina como de electricidad de la batería también se puede poner un Battery Save Mode un modo para ahorrar energía solamente en la batería pero solamente puede operar cuando la batería está por debajo del 90% de la carga total y hay un modo de recarga de la batería en el cual se puede ir regenerando energía de la batería mientras se va frenando bueno eso es todo vamos de regreso al garaje en realidad no va a hacer falta volver a cargarla por lo menos no en este momento recargar la batería 310 millas de rango total es suficiente para ir por ejemplo de aquí a Miami a Orlando sin recargar gasolina sin recargar la batería así que una gran tecnología la de Mitsubishi con la Outlander Plug-in Hybrid 2018 hasta la próxima